Hace mucho que no me sentía tan libre. ¿Qué? ¡Ay no! Hola, mi suquito de piña. ¿Qué quieres, cachitos rojos? Nada, solo venía a avisarte que ya tengo todo listo para nuestra boda. ¡Esta perra está loca! ¿En serio me vas a seguir molestando con eso? Zuko, tú y yo nos vamos a casar, y esta vez nadie podrá impedirlo, porque el Kasura también se va a casar. ¿Qué? ¿Qué? ¿El Kasura se casará? Tengo que impedirlo. No podrás, porque tú y yo también nos casaremos. Haremos boda doble. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Pero si yo nunca acepté, y no me voy a casar contigo. Bueno, entonces te doy dos opciones. ¿Te casas conmigo o te mando diamantes rojos? Tú eliges. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Está bien, no me dejas otra opción. Oye, ¿y de verdad el Kasura se va a casar? Sí. ¿En qué estás pensando, Zuko? ¿Yo? ¿En nada? Y mira, sí me voy a casar contigo, pero ahorita me tengo que ir, ¿ok? Kasura. Acéptame, baboso. Kasura, dime que no es cierto. ¿Qué cosa, Zuko? ¿De qué hablas? Dime que no es cierto, Kasura. Pinche Zuko de tamarindo, ya dime. ¿De verdad te vas a casar, Kasurita? Sí, es cierto, Zuko. Me voy a casar con una bochita, pero yo no quiero. A mí también, la cachuda roja me está obligando a casarme. Zuko, tienes que ayudarme. Kasura de papel, yo te voy a rescatar y nos vamos a escapar. Sí, las vamos a dejar plantadas en el altar. ¿Y si mejor me quedo con la bochita del Kasura?